hola escraperes y scraperas que tal estáis espero que muy bien a ver hoy os voy a traer un vídeo en colaboración con con la tienda vivi os recuerdo que si ponéis el código que os voy a poner aquí que es hermanas 55 con número os hacen por cada 40 dólares de compra que hagáis os descuentan 5 dólares está súper bien aprovecharlo no sé si os acordáis me mandaron todos estos vinilos de colores que son una pasada y hoy quiero enseñaros de hecho algunas cositas y veis están cortaditos del negro y hoy quiero enseñaros cómo queda está chulísimo la verdad me encanta cómo queda y quiero que vosotros también lo veáis están muy bien la son unos cuantos en brillo y otros en mate por ejemplo estos son mate veis y este es brillo de la diferencia y yo elegido estos colores el lila el rosa y el blanco ya he recortado los trozos que me interesaba que los tengo aquí y estos son los trozos que voy a utilizar porque he medido la imagen y digo pues esta es la que voy a usar y os voy a enseñar lo voy a hacer con la Cricut abro el Cricut de Sing Space espero haberlo hecho bien y mirad supongo que me aparecerá tengo aquí la imagen no aquí le doy a más y me aparece veis mantener entonces lo voy a abrir es una huellita de perro y como mi perro blanco mi cirito que bonito es pues la he hecho en blanco el corazón estaba dudosa entre hacerlo entre rojo o rosa y digo y al final me decidió por rosa y las letras pues en lila y esto es lo que voy a hacer estas imágenes las he cogido de una página que tiene un montón de diseños gratuitos ay perdón que se llama así mirad hello svg y tiene un montón de diseños gratis para descargarse y funcionan genial con con la Cricut con la con la silhouette con un montón así que Raquel delicada es mi hermano le vamos a colgar y luego le llamo esa es la otra cosa pero como sabe que estoy grabando no sabe como hacer para meterse en el vídeo eh eh para que veáis para que veáis siempre hay pendiente y bueno pues yo he elegido uno de aquí mirad este es el que he elegido yo de acuerdo y vamos al lío vamos a abrir otra vez la aplicación esta la abrimos ya lo he elegido ya he elegido el tamaño lo he colocado las letras los he puesto como he querido esto si queréis más adelante aunque yo no soy una experta preferiría primero asentarme saber usarlo bien y luego ya explicaroslo entonces de momento voy a hacer este lo tengo le doy a hazlo y me aparece mirad me aparece por un lado este por otro lado el corazón y por otro lado las letras entonces ahora voy a hacer este como lo hago vamos a encender la máquina le doy aquí al botón de encendido y la abrimos qué bonita me encanta que nos de abre a ver tengo aquí el tapete le quitamos el plástico vamos allá lo pongo por ahí a ver sí y ahora empezamos con el blanco pues pongo el blanco lo tengo que poner aquí arriba en la esquinita pegado lo máximo a la esquina así aprieto y ahora lo que tengo que hacer es cargar la página con el con ya el vinilo cortado dentro a ver me voy aquí de acuerdo el hijo voy a hacer este siguiente ahora me va a buscar la la máquina la selecciono vamos al lío a ver pensando aquí elijo el tipo de material es vinilo brillante pues ya está y ahora lo que me dice es que le dé a esta bonita esto es para cargar el tapete cargamos el tapete ella lo recoloca ahora a ver a ver si puedo enseñaros cómo va a cortarlo y ahora le damos al botón de play que está aquí en la cricura le doy mira preparando y lo corta y lo corta súper rápido es una pasada también es poquito pero bueno me encanta es muy coque que le parece ya está listo y ahora le damos al botón este de sacarlo y listo y listo vale ya tenemos la primera lo quitamos de aquí mira la huellita de mi giro y ahora vamos a coger y nos dice acción terminada el siguiente pues el siguiente es el rosa cogemos el papelito rosa que ya tenemos cortadito y lo colocamos aquí arriba lo pegamos bien y ahora lo metemos dentro y seleccionamos por pasos el vinilo brillante y ahora sí le damos al botón que parpadea empujamos un poquitillo para que la coja y mirad como corta de rápido súper rápido mirad aquí ay al play me la he dado al play se me había olvidado la play ahora sí cortando este es más rápido que el otro porque no tiene nada ya está listo sacamos aquí ok sacamos el aceite y el lila vamos con el lila aquí tenemos el corazón chulísimo no sé dónde he puesto el otro aquí y ahora vamos con el nombre con mi nombre el nombre son letras que me he bajado me he bajado la fuente de la página dafont dafont.com ahí hay un montón de fuentes y yo he elegido esta creo que ponía que era de Disney o algo así metemos el trapete es lo mismo todo el rato mirad aquí me ha quedado un poquito el tapete levantado como no me gusta lo voy a sacar y lo voy a volver a meter en cuanto le diga la máquina ahí esto sigue aquí preparando tenéis que mirad que esté bien encajado no monta por ningún lado y ahora sí le damos al play se enciende y le damos y a cortar también como muy poquito no tarda nada está todo en tiempo real listo hasta aquí ok sacamos y terminado ya está siguiente cancelar aquí le damos a otra ya hemos terminado con esto cierro el programa cierro la máquina y apago y apago y ahora me voy a ir a ver es que en esta zona tiene nada además hoy está como dobladillo vamos a quitar esto bueno tengo la espátula por ahí que lo puedo a ver aquí está la granja le ponemos esto para que no se estropee aquí se queda el vinilo de colores y nos vamos a llevar nuestros trochitos a este lado de la mesa mirad veis aquí tengo mucho más luz y mirad lo que tengo aquí todo esto para trabajar vamos al lío vamos a ver a ver voy a bajar un poquito la cámara con vuestro permiso para que lo veáis mejor ahora este es mi móvil y veis tiene una funda muy súper sosa lo primero que vamos a hacer como lo voy a poner por fuera es limpiarla voy a coger una toallita de estas de limpieza y lo limpio bien quitamos la grasilla que tenga y ahora yo lo que quiero hacer es poner el lo que es la huella que no se vea la manzana vamos a ver vamos a coger primero la huella mirad aquí tengo este es forro de libro de este normal y corriente porque con la máquina venía solo una hojita así de no sé será de 30x30 y entonces pues como yo tenía forro de libro digo voy a probarlo y lo he probado funciona pues ya está ni más que hablar a ver voy a coger uno que me valga para los tres tijeras vamos a usar las de la Cricut ya que las tenemos aquí además que cortan es una pasada cortan súper bien vale hemos dicho que vamos a empezar por la huella porque quiero en plan centrarla no esperate antes de coger esto tenemos que quitar esto lo vamos a quitar si soy capaz este es fácil de quitar y ahora sí que está así la huella veis ya le he quitado el borde de fuera ahora sí cojo este que se llama transportador porque lo va a transportar de un sitio al otro yo supongo que con estas herramientas será más fácil veis pero como a nosotros nos gusta complicarnos la vida pues es lo que hay ahora con este lo pego bien con esta espatulilla y le quito el papel papelín este de afuera y ahora vamos a ver dónde lo colocamos la imagen vamos a recordar a ver estoy cogiendo aquí la tablet mirad cómo es la imagen veis entonces yo la huella se queda tenemos que dejarla como un poquito dobladita y ya os digo me gustaría tapar la manzana porque yo creo que ahí sí que luego va el corazón ahí ya está le doy bien que se pegue y ahora hay que ir con cuidadito al levantarlo para que no se venga con nosotros vamos a levantar desde aquí ¿veis? así este es fácil vale uno dos tres y cuatro ¡ah! qué chulo chulísimo ¡ay! me encanta ahora vamos con la esto lo vamos a seguir usando lo vamos a usar para las tres capas si no la estropeo mucho ¡ay mamita! ya está María ¡ay! vamos a coger el corazón el corazón hacemos lo mismo quitamos esto con cuidadito que no se levante esta parte la verdad es que me sobra muchísimo entonces no la voy a tirar ahora veréis lo que voy a hacer primero voy a coger con el transportador el corazón se me ha descolocado un poco el transportador la verdad espero que valga y si no pues cortamos otro trocito sí a ver pegamos aquí levantamos y ahora colocamos sigo mirando la imagen este aquí a ver este así va a quedar ahí ¿verdad? está bonito sí ¡ah! ¡qué bonito! me encanta me encanta qué guay vale y ahora con cuidadito levantamos ahora tengo que tener cuidado también con el blanco no lo sé levantamos despacito por aquí no le doy un poquillo más vamos levantando vale ahora sí perfecto muy bien y ahora lo que os decía este lo he puesto aquí lo dejo así boca arriba lo que voy a hacer lo voy a colocar aquí de nuevo y luego quizás no para las crífus porque el corte tiene que ser como muy detallado pero esto lo podemos con un troquel podemos troquelar toda esta zona con lo que queramos cualquier troquel lo troquelamos y luego hacemos igual con el transportador lo pasamos así que este no lo voy a tirar y el blanco que no sé dónde lo he dejado el blanco la verdad es que no me ha quedado mucho pero bueno ya que estamos también lo vamos a guardar porque siempre alguna estrellita podemos hacer algún corazón de acuerdo fijaos todo este trozo pues se puede aprovechar las craperas ya sabéis lo aprovechamos todo o lo intentamos a ver este ya sí que es más complicado porque tiene la letra entonces no queremos que se levante nada vale ahí laí ahí laí ahí laí ahí se nos ha quedado ahí el puntito ahora lo cojo vamos a coger el puntito tengo las pinzas por aquí estas pinzas son rarísimas y ya que estoy lo voy a poner un poquito de ladito como si fuera una tienda ahí y esto igual ahora luego lo guardamos lo dejo ahí boca arriba para que no se pegue cogemos el transportador de acuerdo le damos y ahora levantamos vale y ya solo nos queda pegarlo en el móvil a la altura que queramos yo lo voy a poner aquí yo creo que sí ahí en medio ahora le doy con esto ay que bonito que os parece os gusta espero que sí y espero que os haya entendido todo la verdad es que es muy fácil mirad es súper sencillo y se pegan vamos genial ya está el transportador este ya el pobre va a ser que y ahora este igual igual que os he dicho con los otros lo voy a guardar aquí porque siempre pues se puede troquelar alguna cosita para que lo voy a tirar y desperdiciar tanto el vinilo y bueno así es como ha quedado mi móvil que os parece os gusta espero que os guste tanto como a mí porque vamos chulísimo me encanta y bueno pues ya tengo mi móvil aquí mi chirito y aquí mi chirito uy eso soy yo nada eso no vale este mi chirito y bueno os voy a enseñar una cosita que hice para las pruebas a ver que os parece mirad tengo esta máquina que me regaló mi hermana en mi cumpleaños y mirad que campanilla lo he puesto aquí más mona no me digáis haciendo pruebecitas mirad que guay aquí queda muy chili y ya pues nada os dejo que os parece el tutorial os ha gustado fijaos cuantos colores y cuantas cositas puedo hacer de aquí mirad mirad que pasada de pack así que seguramente haré más cositas con la cricut y espero enseñarla si tenéis alguna alguna opción queréis ver como se hace algo en concreto me lo pedís y yo lo intento investigo e intento hacerlo muchos besitos cuidaos mucho acordaos si os ha gustado el vídeo darle a like también si no estáis suscritos al canal pues podéis suscribiros que ya sabéis que es gratis y cuantos más seamos pues mejor más vídeos y más chulo y mejor compartimos todo muchos besitos cuidaos mucho y hasta pronto ¿dónde está mi móvil? a ver, a ver, a ver ay, aquí no lo veo aquí hasta pronto bye 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 ¡Gracias!